Bueno amigos, lo mejor de lo mejor, aquí Mr. Jorge, o sea, más conocido como Campu, ha hecho un trabajo excelente, ha hecho magia, o sea, magia con los trazos, aquí cuando vengan los niños luego, pues se la van a cortar, efectivamente, y cuando vengan a hacer una ventanita abajo, se encuentran en los picuinas de Guadalajara, y desde luego ir para arriba, arriba el ejercicio, Virginia, esto lo digo, ya sabes, los cuatro malditos, que no la dudes, campu.net, niño, o sea, ni vinitos, ni chorradas, ni quieras tú hacerlo en casa, porque eso no te va a salir, amigo, así es que, aquí el compadrito, campu.net, todo personalizado, ¿no? Jorge, es aparente, un saludo, un saludo, y no te creas que luego es muy claro, el niño consulta, que por consultar no pasa nada, ahora mismo en mí, mira, gracias a Campu. Chao, chao, bagi. Chao.